¡Vamos arriba! 1, 2, hombros 1, 2, hombros 2, hombros y 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado Atrás, 1, 2, gira, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!